Hola que tal, un saludo para todos, feliz de estar de nuevo con todos ustedes en mi canal Quiero enviar un saludo a Karen Juliana, Jennifer Díaz, Janepa Cruz, Ciara de León, Ángela Idali y Zahida Cruzado El tutorial del día de hoy, una tarjeta de aniversario Espero que esta tarjeta les sea útil para ayudarte a mantener viva la llama del amor Ahora vamonos con la lista de materiales y con el paso a paso Vas a tomar medio pliego de cartulina negra y vas a trazar las siguientes medidas 12 centímetros, 15 centímetros, 14.5 centímetros, 14 centímetros y 12 centímetros Con la ayuda de una regla y la tijera vamos a trazar todas las líneas Para luego doblar así Ahora vamos a decorar esta parte, voy a tomar una cartulina plana, verde, de 10 centímetros de ancho Y vas a hacer estas líneas Nos quedaría así, acá ya la pegué y le pegué unos corazones rojos Hacemos lo mismo en este lado y en este lado vas a pegar la cartulina verde en estos dos lados que son los que doblan hacia adentro Ahora vas a cortar 4 cuadritos de papel blanco de 6 centímetros de ancho por 6.5 de largo Que sería para copiar la palabra LOB Vamos a cortar, la pegué encima de un papel rojo La delineé con marcador negro Nos quedaría así Les apliqué diamantina plateada para decorar Ahora vas a cortar otros 4 cuadritos de 6 centímetros por 6 centímetros Y 4 cuadritos rojos de 5 centímetros de ancho por 4 centímetros de largo para cortar estos corazones Vamos a quitar acá esta punta ¡Gracias! Aplicamos un poco de silicona líquida para pegar las dos tiras de papel rojo Vamos a aplicar silicona líquida a este corazón para pegarlo acá en este papelito blanco En este cuadrito cortamos un poco que me quedó como un poco grande Y la ubicamos acá Cortamos acá un poco En este lado pegamos otro y vamos a pegarle a cada uno una foto Vamos a decorar este lado formando la palabra LOB Nos quedaría así En la parte inferior dibujo unos corazoncitos Vamos a decorar ahora esta parte Vamos a tomar una cartulina de 11 centímetros de ancho Tú mides el largo Vamos a cortar acá un poco Me quedó larga Y la pegamos con silicona líquida Vamos a cortar un cuadrito amarillo de 5 centímetros por 7 centímetros de largo Que sería para copiar el nombre de la pareja En este caso, David Lo decoré con corazoncitos Si deseas puedes pegarle corazones a los lados para decorar Y los pegas con silicona líquida Ahora vas a tomar una cartulina azul del tamaño del medio Vamos a abrir y vamos a empezar a decorar este lado Vamos a cortar 2 cartulinas de 10 centímetros de ancho Vamos a medir acá en este lado 7 centímetros Estos van a ser unos sobres Trazamos Vamos a doblar acá en realidad son 3 tiras que deben de cortar Para hacer 3 sobres Doblamos Y acá vamos a cortar como en forma de triángulo Ahora vamos a doblar acá y vamos a trazar Voy a dividir toda la tira en 5 partes iguales de 8 centímetros cada una Trazamos las líneas Acá voy a cortar un poco que me sobró Y doblamos Y en esta parte Vamos a hacer 2 puntitos Trazamos una línea y cortamos con bisturí Para armar el sobre Hacemos lo mismo con este Ya acá pegué los sobres, los decoré Pegué unos corazones Ahora vamos a decorar esta parte Pero antes voy a delinear estos 2 corazones Con marcador de vinilo blanco Vas a tomar una hoja de papel iris tamaño carta Y vamos a doblar así ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 el corazón vamos a empezar a recortar cortamos hasta acá dejamos un lado sin cortar para poder abrir el corazón hacemos lo mismo acá y en esta parte inferior sería para pegar en esta parte vamos a tomar una foto y la vamos a pegar dentro del corazón ahora vamos a cortar estos corazones son 9 corazones y lo vamos a pegar así vamos a doblar en el medio y lo vamos a pegar vamos a ir pegando cada uno aplicamos silicona pegamos acá este vuelvo aplicó silicona y pegó este vamos a hacer lo mismo con estos corazones vamos a hacer lo mismo con estos corazones ahora lo que hice acá fue cortar dos corazones de la misma medida de los otros para ubicar la foto encima vamos a dejar acá un lado con marcadores vamos a decorar esta parte vamos a decorar esta parte en los lados como ven es una línea roja vamos a hacer estrellitas unos roscos la decoración como les digo y los colores son opcionales son los que más les guste ahora vamos a pegar los corazones al lado y lado del corazón rojo vamos a delinear estos corazones antes de pegar la foto y ahora por último vamos a pegar la foto ahora vamos a pegar los corazones aplicamos silicona lique vamos a pegar primero este acá en el medio y los otros dos en los dos lados formando como una M acá vemos que forma como una M la vamos a dibujar con marcador rojo y vamos a terminar copiando una frase mi vamos a hacerlo con otro marcador con otro marcador rojo que resalte más mi amor voy a delinear para que me quede un poco más dureza la letra acá acá pinte la letra M con este marcador y la I y delineé por los lados con marcador rojo vamos a tomar una foto y la vamos a pegar en papel azul la vamos a cortar corte corazones para decorar le aplicamos silicona líquida y pegamos en esta parte acá vamos a escribir te amo y con este marcador resaltador vamos a resaltar esta frase delineamos con marcador negro y con este marcador rojo y ahora vamos a decorar esta parte vamos a tomar una cartulina de 10 centímetros de ancha y vamos a copiar este mensaje o el mensaje que deseen esta sería para doblar en forma de acordeón nos quedaría así acá la divides en 10 partes iguales de 5 centímetros cada una sería para pegar acá arriba pero antes vamos a cortar una tira de 4 centímetros y vas a hacer esto vamos a doblar un poco acá queda como un estilo sobrecito esta parte la vamos a cortar acá como un triangulito y vamos a hacer dos puntos a lado y lado para hacer esta línea y luego cortar con el bisturí le vamos a aplicar silicona líquida y pegamos aplicamos silicona líquida a esta parte a la parte superior pegamos doblamos y cerramos y el sobracito lo que hice fue cortar dos corazoncitos rojos y se los pegué acá en esta parte para decorar vamos a decorar este lado voy a cerrar acá vamos a tomar hojas de papel de colores de 13 centímetros de ancho esta azul por 21 de largo la vamos a doblar así y con papel rojo vamos a cortar un corazón para pegar acá van a calcular que sea más o menos del tamaño del cuadro doblamos acá cortamos en la mitad y pegamos yo utilizo para todo esto silicona líquida pero pueden utilizar el pegamento que tengan a la mano la utilizo como les digo es porque la silicona no me arruga no me queda arrugado el papel nos quedaría así doblamos acá en la mitad de nuevo y cortamos acá en esta parte en el medio ahora vamos a aplicar la silicona y vamos a pegar vamos a tomar estos papeles que sería para decorar la parte interior acá voy a hacer como una especie de bolita hago este piquito acá voy a tomar este papel naranja y voy a cortar estos cuadritos ahora en esta parte vamos a medir al lado y lado un centímetro con marcador de vinilo blanco vamos a hacer estos cuadritos esto sería en esta parte para pegar unas fotitos si no tienes este marcador puedes cortar como te he dicho cuadritos de papel blanco lo vas a ubicar así lo vas a pegar las fotos las pegue cada una en diferentes papeles de colores bueno esto sería si ya está decorado sería el nombre del novio acá ya escribí un mensaje decore este lado copiamos también un mensaje en este sobrecito y en este acá en el colección escribí un mensaje lo decore con esta figurita acá copié una frase y de línea de los corazones también con marcador negro acá en estos corazones lo que hice fue copiar mensaje les recomiendo que este lado de estos corazones los peguen aplicamos silicona líquida en cada alita de los corazones y vamos pegando acá también copié un mensaje acá también copié un mensaje lo mismo que en este corazón y 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 vamos a decorar esta parte superior necesitamos cinta papel roja un moño vamos a amarrar así cortamos acá con la cinta vamos a pegar cortamos una parte de cinta adhesiva y pegamos acá la cinta papel debemos de pegar que quede un poco floja vamos a cortar cinta adhesiva para pegar el moño lo pueden hacer también con silicona líquida ahora vamos a escribir acá aniversario voy a sacar este moño para poder copiar la frase Un año 4 meses Con marcador negro vamos a delinearla Para decorar y si deseas puedes aplicarle diamantina, tanto a la letra como a los corazones Nos quedaría así Hemos terminado, espero que este tutorial te sea de utilidad y que lo pongas en práctica Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal Un abrazo para todos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!